La verdad que es una noticia que no hubiésemos querido dar. Venimos hace varios meses peleando todos los meses con el cobro de la obra social. Siempre llegamos al límite, siempre nos toca quizás algún feriado o alguna cosa que tratamos siempre de solucionar con la parte contable de INSEP, con la parte de gerencia. Desde el año pasado, la última vez que tuvimos reunión con presidente y vicepresidente de INSEP fue a mediados del mes de junio, donde terminamos finalmente de cerrar una paritaria y un aumento de arancel que iba a regir al año 2017. Y después no tuvimos más contacto con ellos y tratamos de ir campeando esta situación lo mejor que pudimos, informando a nuestros prestadores y demás, pero realmente es una situación que hoy llegó al límite. Nosotros también tenemos compromisos económicos y por eso salimos a contarles a la población que no tuvimos ese pago, que nuestros prestadores no van a poder hacer frente quizás a muchos compromisos que tengan y la verdad que hoy estamos frente a esta situación. Doctora, en cuanto al sector de los odontólogos, ¿la situación es similar? Es exactamente lo mismo, nosotros con los bioquímicos prácticamente somos profesionales que tenemos emparentado nuestro trabajo, tanto es así que trabajamos con insumos, las más de las veces con insumos importados y volvemos a decir lo mismo, reiterar esta suerte de gritar al viento porque de agosto del año pasado a ahora, poco y nada hemos podido reunirnos, los interlocutores muchas veces no tienen poder de decisión, con lo cual nos encontramos en esta circunstancia y que si pudieron con el sector médico hacer una suerte de reparación histórica, cosa que lo felicitamos y esperamos que lo que hayan podido ahorrar y lo que hayan podido manejar sea posible hoy volcarlo a los otros sectores que también necesitamos esta suerte de reparación histórica porque estamos realmente con aranceles muchísimo, muchísimo, muchísimo atraso digamos, acá hay que recomponer nuestro sector y creo que el de los bioquímicos también está superando una pérdida del valor adquisitivo de un 30% y creer que nosotros no tenemos hijos, no van a la escuela, no tenemos que pagar servicios, no tenemos que pagar impuestos municipales, provinciales, es creer que no somos ciudadanos de esta provincia. Y en cuanto a los trabajadores farmacéuticos, ¿cómo se encuentra la situación con el INSEP? Hubo un incremento en el precio de los medicamentos cercano al 15 o 16% o 17, algunos 20, depende del medicamento. Eso nos produce un grave deterioro en nuestra economía, nosotros damos empleo a cerca de 1.500 trabajadores en toda la provincia de las 150 farmacias que tenemos y decidimos en su momento no realizar ningún tipo de medidas como corte de servicio porque entendíamos que era una manera de colaborar con el acceso al medicamento a los ciudadanos de la provincia, aún a este costo, pero entendemos que este tipo de actitud que está teniendo el gobierno, aún no se condice con el esfuerzo que estamos haciendo nosotros el sector de la salud.